No tenga duda que defendiendo su corona de campeón, el reservado que le echen por delante lo va a sacar con las patas de cogote porque así es su forma de gerenciar. Este es Ramón Córdoba, señores. La bichuca de Carlos Vigna. Ramón Córdoba, el bicampeón con grupa de Arroyo Aleix y Santa Fe, se planta en la fiesta de Juan Paradiso. Las palabras están de más porque la taba está en el aire. La mayor de la suerte lo bajamos a Julio Cabeza del Cielo para que diga ¡Haz bajado hoy al hombre! Ramón Córdoba, a usted lo estamos esperando. Porque sabemos las condiciones, porque lo ha demostrado, porque es mi campeón y porque tiene una yegua que tiene material para hacer librar este escenario. Se va a ir Ramón Córdoba, se va a ir la bichuca de Carlos Vigna y de acá para adelante. Las palabras están de más. Entran a tallar las emociones. Todos tenemos la vista puesta en el palenque porque corrió y no lo que se le echó. Se le echó arriba. Les dije, este es Ramón Córdoba. Por ahí tu campeón, señor. ¡Vamos, mi chicha! ¡Vamos, Ramón! ¡Voy a espectáculo, señores! ¡Está viviendo el lloro! ¡Lo levantamos con un aplauso! ¡Va! ¡Vamos, tierra de Santa Fe, en el coro del ratón! ¡Tierra de Carlos González, campeón de la Argentina! ¡Del Banco de Teodolina, el mago de la paleta! ¡Tierra noble, tierra inquieta, con rango de buen augur! ¡Tierra del señor de los ojos, el canto de los pobres! ¡Tierra de Carlos González, campeón de la gente! ¡Tierra de Carlos González, campeón de la gente!